Psicopedagogía activa. Hola, mi nombre es Jorge Alberto Tamayo Herrera, soy licenciado en Artes de la ciudad de Barranca Bermeja, Santander. Encontramos en la institución técnica G&PAYE, una institución enfocada en la parte laboral, y atendemos a población en condición de discapacidad. Ya son siete años lo que llevo laburando en la institución. Acá los estudiantes se manejan por habilidades, acá no se manejan por edades, sino por sus habilidades. Entonces tenemos grupos donde hay niños, jóvenes y de pronto personas adultas, que sus habilidades de pronto son reducidas, entonces tratamos de que todos tengan un mismo nivel. Hay unos grupos técnicos que ellos están trabajando en algunas áreas, como atención a la primera infancia, como auxiliar de cocina, como auxiliar administrativo, pero son de acuerdo a sus habilidades. De acuerdo a las habilidades que ellos tengan, a ese querer de hacer, entonces de ahí se van creando los grupos y se va trabajando con ellos. Para las estrategias que manejo, primero conocer a los estudiantes. Creo que es necesario saber sus habilidades, sus capacidades y sus limitaciones. Ya de aquí podemos empezar a trabajar y a desarrollar desde sus habilidades. Un estudiante qué puede hacer, qué no puede hacer, y ahí vamos favoreciendo sus procesos de aprendizaje. Lo segundo que desarrollo, o la segunda estrategia que desarrollo en ellos, son procesos muy repetitivos. Con ellos toca repetir casi que todos los días lo mismo, porque si no se hace, llega el momento en que se les olvida. Otra de las estrategias que manejo en la plástica, como lo dije al principio, conocer a los estudiantes y conocer cómo ellos trabajan. Porque normalmente si uno les pone un tarrito de pintura, usted se da la vuelta, cuando vuelva ese tarrito de pintura ya se acabó. Muchas veces juegan con él, muchas veces lo esparcen en una sola pieza todo, le echan encima y le echan encima y le siguen echando. Entonces yo creo que lo principal es conocerlos. Entonces ya sabemos cómo trabaja cada chico. Empezamos a suministrarle los materiales y las herramientas de acuerdo a lo que ellos van haciendo en su momento. Eso sí, toca estar súper pendiente de ellos y ir avanzando el proceso con ellos. Entonces les voy dando a cada uno la cantidad necesaria, les voy dando a cada uno el material necesario, porque ellos tienen siempre como esa necesidad de coger y de jugar y muchas veces de probar la pintura, muchos algunos de comérsela. Entonces, para evitar eso, pues trabajo de manera individual, uno por uno, pero de acuerdo a sus habilidades. Empecé a desarrollar estrategias de evaluaciones diagnósticas de los presaberes y de sus habilidades y pude notar que no tenían conocimientos, o muy pocos los conocimientos teóricos. Entonces empecé a desarrollar estrategias donde la teoría se fuera de la mano de la práctica. Entonces empezamos a desarrollar productos artesanales, que son los que más desarrollamos en el momento, y lo fuimos enfocando hacia las artes. Entonces, ejemplo, hicimos una manualidad navideña con la técnica puntillismo. Entonces se habla de la técnica puntillismo, en qué año se desarrolló, cuáles fueron los artistas que principalmente la desarrollaron. De esta manera se va fortaleciendo esos procesos y no se queda solo en lo práctico. Desde mi punto de vista, de manera personal, todavía sigue siendo muy complejo y bastante complicado, porque a veces es bonito lo que el Ministerio de Educación saca de manera escrita, de manera teórica, pero la realidad práctica es bastante difícil, bastante complicada. Ejemplo, los estudiantes entran a estudiar a partir de enero, a partir de febrero, en el público, y muchas veces hay chicos que tienen discapacidad auditiva y se demoran dos o tres meses las secretarías en hacer contrataciones para las personas que tienen el acompañamiento para ellos. Y también ocurren mucho las contrataciones para las personas que son maestras sombras, para chicos que tienen condición de discapacidad cognitiva, que son bastante severas, necesitan un acompañamiento diario y las contrataciones las hacen dos o tres meses o cuatro meses después, cuando el chico ya va en abril, cuando el chico ya va en mayo, entonces ha perdido todo ese proceso de los meses anteriores. Y muchas veces la contratan por cuatro meses o cinco meses, entonces el chico llega a octubre, noviembre y otra vez está solo y no tiene como ese acompañamiento durante todo el año. En el tema social, en el tema afectivo con los compañeros, con sus padres, sí se puede desarrollar un proceso, incluso un bonito, en la institución donde trabajo, que es una institución pública, se vive y se vivencia. Tengo estudiantes con discapacidad cognitiva e intelectual, donde los compañeros lo acogen, trabajan con ellos, le colaboran, y uno como docente también hace estos procesos a través del PIAR, de que él pueda desarrollarse. Además, también hay una chica con discapacidad motriz, hasta el momento nunca he visto de que haya bullying o burlan hacia ella, más bien he visto que hacen como un acompañamiento, como una protección a ella y le brindan como esa ayuda para que ella siga adelante. Pero sí, realmente en la parte práctica de la enseñanza es bastante complejo. Aparte de eso, del ministerio, de hacer cosas bonitas, muchas veces tampoco se educa a los docentes, muchas veces no se le da la facilidad para que un docente haga un diplomado, una especialización, una maestría en esos temas de inclusión, donde se pueda beneficiar de todos estos procesos. Entonces es un poquito complejo, pero le diría es que se pueda desarrollar más adelante. Para mí la principal muchas veces es la familia de los chicos que tienen discapacidad. He encontrado padres, he encontrado familiares que no aceptan que su hijo o su familiar tiene una discapacidad. Ellos mismos se encargan de discriminarlo o de rechazarlo o de esconderlo para que la sociedad no lo vea. Y no aceptan de que el hijo tiene una discapacidad, entonces llegan en un choque con el docente. Porque nosotros como docente no diagnosticamos, el que diagnostica es el médico, pero nosotros sí hacemos una sugerencia de acuerdo a lo que podemos ver en el aula de clase. Pero muchas veces hacemos una sugerencia de que se le haga una revisión médica, pero el padre dice que no, que el hijo está bien, que el hijo no tiene ningún problema, que el del problema es el docente. Entonces a veces es difícil este problema y yo creo que es la mayor dificultad cuando no se da la oportunidad al padre de llevar al hijo al médico para que sea valorizado y sea diagnosticado y de esa manera se pueda trabajar en conjunto con la familia y la parte educativa, las instituciones y se pueda desarrollar los procesos del chico. Otros temas es que muchas veces, como dije, los padres no creen en los chicos y entonces no le dan esa importancia de que el chico se desarrolle totalmente. Entonces me he encontrado con chicos que dicen, no, yo no soy capaz de hacer eso, no, yo no puedo hacer nada. No, eso es muy difícil porque siempre le han colocado como esas barreras, como que tú no sirves para nada, tú no puedes hacer nada. Yo creo que lo principal es tener mucha paciencia, tener mucho amor, tener mucho querer hacer esa vocación docente y lo principal también recomiendo a todas las personas que vayan a trabajar por primera vez con esta población es que hagan una evaluación diagnóstica, que empiecen a conocer al chico, qué habilidades tiene el chico, cuáles son sus capacidades, qué es lo que al chico le gusta, qué no le gusta, también sus limitaciones. Entonces ya empezando a conocer estas cositas podemos desarrollar muchas cosas. Y de ahí en adelante investigar mucho y empezar a ser muy creativos, a tener muchas ideas, empezar a indagar sobre estrategias y si es posible todos los días hacer algo diferente con el chico para que él empiece a desarrollar otras cosas, para que él empiece a ver otras cosas, trabajar otras cosas, ya que muchas veces a ellos los tienen como en una línea donde siempre tienen que hacer lo mismo. Entonces escriben de la misma manera o trabajan de la misma manera, pero a veces es bueno sacarlos como de esa rutina y darle como otros espacios. Entonces ya le toca al docente, al formador, ser muy didáctico, muy estratégico, muy dinámico y ser muy creativo en este proceso de enseñanza con población con discapacidad. ¡Suscríbete al canal!